A ver... Puta, el chino me cagó, me venió huelico. No, no, ya estamos... A ver, ayúdelo aunque tenga fuego. Alguna persona. No, una persona, dije. A ver... Dale, vamos de vuelta. Dale que me están doliendo. Ahí va, ahí va queriendo. Vamos, vamos. No soplen, chicos, no soplen ahora. Ahí está, ahí está. Bien, 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 bien. Bueno, tranqui, mojalo un poquito, mojalo un poquito. Tranquilo, Alberto, tranquilo. No, no es el agua, eso, dale. Ahí va, ahí está. Una sola mojada, esa prendela. Ahí está. La dejada está rito, ven, ahí va. Prendela, es difícil, es difícil. Vamos, ahí está. Ahí está. Ay, sí, se va a caer. Bueno, a ver, alguno que lo ayude. Uno con fuego. ¿Quién tiene fuego? Ayúdalo, dale ahí, dale. Ayúdalo, dale. ¿Quién lo va a ayudar? A prenderlo nomás. Gracias a la gente, que están amables. Ahí está. Ayúdalo a prender, ahí está. Ahí. Luz, bien. Ahí va, bien. El señor sabe. Porque es del campo. Él prendió. Bien, alto. Que bien. Pará, no, no. Salí, 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 querido. Salí. Ahí está. Eh. Pará. Ahí está. Allá hay hongo en galupá. Eh. ¿Qué tal es? Pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará, eh. Gracias. Pará. Pará. Arrejate un poco. Ahora, sacudí. Sacudí, 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 sacudí. Que no quede ninguna gota. Sacudí, 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 sacudí. Y una gota, eh. Porque lo que mancha es la gota, no el chorrito. La gota es lo último que te mancha. ¡Listo! ¡Alberto! No hay gotita. Levantá las tres en una mano. Las tres en una mano. Bien arriba. Fuerte el aplauso para Alberto, la estatua de la libertad. Alberto, pará ahí. ¿Con qué mano tirás? ¿Con la derecha? Pasate todo a la izquierda. Ahora me vas a tirar con la derecha. Con tu derecha. Me vas a tirar una antorcha a esta mano. Si te sale bien, la gente va a aplaudir. Si sale mal, la gente me apaga, me escupe, me mea algo. No quiero prenderme el fuego. ¡Listo, Alberto! Agárrala más. Agárrala con la derecha. Pará. Mirándome a mí. Mirándome a mí. Calculá. Siempre arriba, eh. La otra subí. Eso. ¿Con una mano? Me la tirás a esta. ¿Listo? Con una vuelta. Calculá la distancia que hay. Calculá la fuerza. Calculá no pegármela en el medio de la jeta. ¿Listo, Alberto? A la una. A la dos. Y a la tres. Dale. ¡Tú! ¡Despacito, Alberto! Ahí está. A la una. A la dos. A la tres. ¡Viene Alberto! Ahora si sale bien la gente te va a dar un aplauso, eh. ¡A la una! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Fuerte el aplauso para Alberto. ¡Vení, Alberto! ¡Vení! 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 ¡Vení, vení! Todavía no termina. Espérame ahí. Espérame ahí. Si ves que me caen, Alberto, tirate al piso antes de que llegue. ¡Señores y señores! Voy a hacer el maravalo de fuego. ¡Ahí voy! ¡Vamos! ¡A la una! ¡A la dos! La gente hace palma, 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 palma. ¡Vale, Alberto! ¡Mujame esta! ¡Dale! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Dale! ¡Mujá,ujá! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡A la una! ¡Dale, Alberto! ¡Dale, dale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dale! ¡Bien! ¡Vamos, a hacerlo bien! ¡Toma! ¡A esta también! ¡Toma! ¡Falma! ¡Palma, palma! ¡Palma! ¡Dale! ¡Palma! ¡Ahí está también, Alberto! ¡Vamos! ¡ 집%agó! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos, aline! ¡Señores y señores! ¡Vamos, aline! ¡ 앞으로, aline!! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Palma, palma, palma! Palma, palma, palma. Eh, eh, espere. Señores, señores, voy a hacer el final del espectáculo. Pero antes de hacer el final del espectáculo, que es hacer malabales en el monociclo, voy a pasar la gorra. ¿Qué es la gorra? Es la entrada de este espectáculo. Si le gustó el espectáculo, si se rió y puede colaborar con un licente, muchísimas gracias. Si no tiene plata, si salió sin plata, yo siempre digo, ¿para qué sale? Si no tiene plata, bienvenido, bienvenido al Teatro Popular de la calle, que es para el que tiene y para el que no tiene. El que pueda colaborar con un licente digno, me refiero a un licente de 20 pesos, ¿eh? De 50, de 100, puede ser también, o algún animalito. ¿Eh? Ahora están los de moda los animalitos. Si los le dejo de corazón, en serio, porque gracias al aporte que usted hace, nosotros podemos seguir trabajando y yendo a todos los lugares hasta el circo. En serio. No voy a pasar, le voy a pasar la gorra, pero no voy a pedir limón. Así que, los billetes de 2 pesos, y el chico, no los ponga, guárdeselo, si es lo único que tiene, guárdeselo, seguro le va a hacer más falta a usted que a mí. Así que, muchísimas gracias. Eh, esto es así. Vamos a hacerlo así. Los chicos quieren pasar, así que, guardo esto. Los chicos van y le piden un billete a papi, por ejemplo, 20 pesos. Bien. Te piden 20 pesos, si no le das 20 pesos porque papi no los quiere, ¿eh? Bien. Y ahora sí hacemos el final. Señores, señores, los chicos pasan primero y después yo paso, la gorra, a domicilio, a los grandes, y después hago el final en el municipio. Señores, señores, Porque al principio,